Las condiciones de la educación en Colombia están en constante discusión y la pandemia las ha resaltado aún más de acuerdo a las orientaciones y visión del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Este programa ha reunido las voces de maestros, estudiantes e instituciones que se plantean educar y adaptarse a una nueva normalidad. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 12 de septiembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.